Don Andrés Dulanto, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, antes de nada, ¿cómo te encuentras? Bien, bueno, bien, entre lo que cabe ir, pero esto es además una buena ocasión para recorrer a la gente que tienen que tener mucho más cuidado que parece, porque yo soy el primero que ido con mascarilla y tal, pero hay muchas veces que te puedo relajar, te puedo relajar a tomar agua cerca de una persona, te puedo relajar en un micrófono, entonces, bueno, di positivo, tenía fiebre, estuve en casa encerrado y al final fui a la princesa el jueves pasado, me hicieron placas, seis horas de espera obviamente, porque es un hospital general y tiene muchas cosas que hacer, y tengo neumonía, entonces me ofrecieron venir al Zendal si quería, voluntariamente, por supuesto, dije que sí, porque hay que aliviar la red normal, que tiene muchas más cosas que hacer, y hay sitios que están hechos precisamente para tratar esto. Andrés, y cuéntanos, ¿cómo te están tratando en el hospital Isabel Zendal? La verdad es que muy bien, pero es que no soy yo, es que es lo que notas, o sea, tú, esto es un sitio específico para esto, o sea, se ha hecho así, entiendo las críticas que está habiendo, pero yo te hablo de lo personal y lo que estoy viendo, estoy en un módulo uno, en un pabellón uno, y estás pues con camas, no estás con la privacidad que puedas tener, en una sala normal o en una habitación normal de un hotel, pero es que tú no quieres eso ahora, tú le quieres que estén encima tuyo, que esté la gente hablando contigo, porque tú ahora yo puedo hablar, pero he estado con, cuando hablaba tú sí, obviamente, entonces, aquí está todo, totalmente, cada diez minutos te pregunta alguien cómo estás, cómo no estás, te traen una botella de agua de un litro y te la ponen a la hora para que llevas todo el rato, te dan medicación, la gente está encantada, tanto los sanitarios, como la gente de limpieza, como los propios enfermos, porque te das cuenta que es lo que necesitas, que es apoyo y gente profesional de los hospitales, que no están enfadados y obligados, están encantados de estar aquí ayudando porque ven que están evitando que pases a la UCI, están evitando que pongas un respirador, están evitando todo, te tienen un control brutal todo el rato, yo por ahora estoy encantado. Entonces, todas estas informaciones que han hecho circular de que si el hospital está hecho un desastre, que no te atienden bien, que hay goteras, que falta material, que no te hacen caso, que es un sitio al que irá a morir, todo eso es falso. Es totalmente falso, vamos a ver, no es que sea solamente falso, es que vamos a dejarnos ya de tontería, por no decir otro adjetivo. Aquí hay gente enferma, que ahora estamos que somos contra 500 y 600. A mí me ha pasado, yo he venido a una ambulancia de la princesa, la princesa era el rato, por supuesto, perfecto y muy bien, pero al llegar, pues hay una caravana, o una caravana no, hay una cola de cuatro o cinco ambulancias, pues una de otro Marañón, otra del 12 de octubre, otra… Y claro, el conductor, como está acostumbrado a oír toda la basura que está diciendo en los medios fuera de redes sociales, vaya cola, estás trayendo a cuatro personas, es con lo que ha costado esto, mil millones, pues claro, ya tuve que saltar, y oye, perdona, ha costado cien, no mil, ¿eh? Ya, pero jolín, es que plantas que no están abiertas, ya, ya, pero es que esto ahora mismo, luego cojo el móvil y luego os lo enseño, esto ahora mismo está totalmente diáfano. ¿Esto qué significa? Esto significa que tú tienes la sensación de que el aire se está reciclando, porque se está reciclando todo el rato, y estos pasillos que están habiendo aquí, que ha habido gente que ha tenido que bloquear incluso en redes, porque decían, estás infectando a los demás, que vas con el virus, no, no, es que te obligan a andar, es que a mí la provincia me lo dijeron, para que no te dé un trompo, tienes que andar mientras que puedas, entonces, está todo como con colores que habéis visto, y durante el día, aquí está la gente paseando con distancia, pero estás andando, porque tienes que andar, o sea, ¿cómo puede la gente desde la ignorancia criticar todo esto? Bueno, pues lo que te digo, la ambulancia, diciendo, pues acaban de morir dos, pero ¿cómo estás diciendo a dos personas, a cuatro personas que acabas de llevar que acaban de morir dos? Un poco de empatía, ¿por qué? Porque es lo que ves fuera, aquí no vienes a morir, aquí vienes precisamente al revés, a que como estás en un estado intermedio, no pases a UCI, no pases a respiradores, intentan arreglarlo, pero tú cuando paseas, sí que ves que hay zonas de UCI, hay zonas que están especializadas en gente que está con mayores problemas, o como yo, por ejemplo, con una neumonía más grave, lo de los quirófanos, pero ¿qué quirófano, macho? Si en IFEMA, de los 4.000 que curaron, solo tuvo que haber una apendicitis a otro señor que le llevaron, que no hace falta eso, hace falta atención, o sea, no vale lo de siempre, se ha hecho así, no está abierta el ala no sé qué del Hospital Santa Sofía, es que a lo mejor ese ala no es lo que hace falta aquí ahora, hace falta un espacio diáfano, hace falta un espacio en que todo el mundo esté encima tuyo, que notes que no estás en una habitación perdido de Dios, no, no, estás ahí, te están preguntando todo el rato, en cuanto que te sube un poco la temperatura, te dan una pastillita, o te dicen, fíjate, ya llevas cuatro días, o sea, la sensación que tienes aquí es que te están mimando. Intimidad, bueno, aparte que alguno tendría que haber hecho la mili, ¿quién quiere intimidad en este momento? Lo que no quieres es estar aislado, lo que quieres es que estén atentos a ti, te vas al baño, los baños son súper diáfano, es todo nuevo, es todo nuevo, o sea, es posible que haya habido sabotajes, no lo sé, yo solo cuento lo que yo estoy viendo. En mis baños, por ejemplo, no ha habido ningún problema, de nada, o sea, tú no tienes la sensación de que están haciendo sabotaje como enfermo, otra cosa es ellos que a lo mejor se están viendo costos. Lo que sí dicen mucho las personas que quieren desacreditar al hospital Isabel Zendal es que la comida es mala, llega tarde, llega fría, eso nos preocupa, Andrés, ¿cómo estás comiendo? ¿Qué tal la comida? Vale, lo que te iba a decir, yo no sé si hubiera el caso famoso que está en Twitter, yo lo que te digo es que a nosotros nos traen una bandeja con, o sea, es que no estás en un hotel, es que claro, la comida de avión no me gusta, ya, pero ¿qué estás en un avión? Estás en un hospital, obviamente, no es lo mismo un restaurante que un hospital, obviamente, pero yo, yo estoy encantado, y yo y todo el mundo, pero ¿qué pasa? O sea, que es que te llega empaquetado, que dice, esto es para consumo de hoy, o es que consuman 4 días, o sea, el control que tienes tan total, mira, yo, por ejemplo, como estoy con, me están inyectando, están para tratar la neumonía, pues a mí me están en una dieta de diabético, y están todos preguntándote, ¿eres diabético o no? Es que me están poniendo insulina, ¡ay, qué bien, venga, tal! Y estaba todo bueno, o sea, es un control que a mí me extraña muchísimo que haya habido ese caso que dicen de humus o no sé qué historias hubo. ¿Cómo? Es que yo no me lo creo, que puede que sea, no voy a jurarlo porque no lo sé, pero desde luego a mí y a toda mi planta están todo el rato contando lo que nos dan. Oye, Andrés, y con todas estas cosas tan malas que dicen del hospital, ¿tú cuando ves que llegan pacientes nuevos, les ves que llegan con miedo ante todo lo que han dicho? Sí, 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 la gente viene acojonada, es más, yo esta mañana, por ejemplo, yo he tenido que bloquear, tengo que te decían hasta que, claro, te dejan hacer fotos porque eres periodista y a otros les quitan el móvil, pero qué tontería es esa, está todo el rato la gente conectada con sus familiares en casa. Yo hay un señor muy amable que tengo al lado que su mujer está en el pabellón de mujeres y quedan a veces en el pasillo si pues hay de ella porque está más malita o tal. Entonces, ¿qué narices? La gente viene acojonada, por supuesto, hoy ando a alta uno y me ha dicho, yo vine aquí cagado de miedo, porque como crea que no hayan médicos suficientes, que no hayan medicamentos, y llego aquí y estoy encantado de la vida, y digo, claro, pero es que yo esta mañana te digo, con el iPhone me conecto a un programa este del chistorrastro, como se llame, y empiezo a ver que empiezan a machacar, a machacar, a machacar. Das cuenta que la gente que está aquí dentro lo está viendo también. Tú no puedes tener un enfermo que está acojonado porque está mucha gente con miedo, porque no sabes lo que está pasando, si es la cuarta o la quinta o la octava o la décima o la que vamos a superar. No tienes que estar oyendo diciendo que no tienen medicamentos, que los médicos están enfadados, que están, pero ¿qué estás haciendo? Que estás machacando a gente que está dentro y que el último que necesita es no confiar, porque eso es un estado de acongoje general. Y si tú estás acongojado, lo que menos necesitas es que en televisión o en redes sociales estén diciendo que el que te está curando no tiene ni idea, está cabrado y está forzado por la loca de la presidenta de la comunidad que no hace más que tonterías. Cuando IFEMA, y ya lo conté una vez en el programa, este gran en Italia me dijeron que lo mejor que ha hecho España con la epidemia ha sido IFEMA, que el gobierno lo había hecho muy bien. Claro, no sabe ni qué es central, ni qué es regional, ni nada. O sea, esto es como una especie de IFEMA, pero modernizado, hecho ya como un hospital de campaña. Y no es una cosa de un despilfarro de un día, es una cosa que se ha hecho porque no sabemos lo que va a durar esto para empezar. Y ya no solo lo que se hace aquí, es lo que alivia a toda la red de Madrid. Jolín, dejemos ya de ser tonterías y dejemos de jorobar a los que estamos ingresados aquí, que estamos ya un poco hartitos de tonterías. Pues Andrés, nos tranquiliza enormemente lo que nos cuentas, que está recibiendo buena atención el Hospital Zendal, que hacen mal los que lanzan esos bulos porque no hacen más que preocupar a la gente, que llegan asustados, que molestan a los que siguen ahí ingresados. ¿Qué tal es el ambiente que has encontrado en el hospital? ¿La gente está tan satisfecha como tú del trato recibido? Sí, sí. Hay gente que se queja, pero no se queja del hospital, se queja de lo que ha pasado. Igual que te digo cosas buenas, esto es un protocolo quizás a nivel nacional. No puede ser que luego de aquí salgas, aquí o de cualquier sitio, y no te hagan un PCR para volver al mundo mundial, a la vida social, a poder contagiar a alguien, a un niño o un colegio. Eso es un fallo a nivel estatal que tienen que hacer que, en cuanto que tú pasas un periodo de estos, salir con un PCR. No que te digan, ya has superado estos días, ya estás bien. Sí o no, al final yo tendré que hacerme un PCR por responsabilidad para no hablar, pero eso tiene que hacerlo la sanidad pública. Así de claro. Pero insisto, eso no es una cuestión de comunidad, es una cuestión de la ley nacional que no se está cumpliendo, porque quien tiene que tomar las riendas del caballo no lo está haciendo. Andrés Dulanto, te deseamos lo mejor, que mejores pronto. Muchas gracias, Javier. Que disfrutes de una muy buena atención, que es la que merecéis todos los pacientes que estáis en el Hospital Central, y muchísimas gracias por habernoslo contado en Los Intocables. A vosotros, Javier, gracias. Un saludo a todos y a cuidarse todos. A cuidarse, una pronta mejoría, Andrés. Bueno, Maca, entonces...